Sintonizas Pasión del Barrio ¡Vamos a ver la cumbia! ¡Que venga el sabor de la cumbia a Bogotá! ¡Mira qué sabroso es el cumbia! El famoso japo de parte de su sobrino Para declamar el alto el peca Todos los coyotes de la pos ¡Vamos a bailar cabroso! Esta noche comproces el loro misajado en los vatos locos Un loro cao fe Ese papo así es igualita carina Para el tanque y la gente de la cumbia chiquita ¿Cómo dices? Para Telma Y Ando Para el peco espimos por siempre ¡Vamos a bailar! ¡Échale misallas! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar la cumbia a Bogotá! Los bogotanos saben soñar La bogotana sabe besar Los bogotanos saben soñar La bogotana sabe besar ¡Mira qué bonita cumbia! Esa noche para Kevin el gorroso El famoso famer Es el mojarrita 7 vientos ¡Bien! ¡Vamos a bailar con chabón! ¡Qué bonita melodía! ¡Qué bonita melodía! ¡Vamos a bailar con chabón! ¡Vamos a bailar con chabón! El famoso coco el pelón Para el de canal ¿Estás viendo pasión del barrio? ¡Bien! ¿Cómo dicen? El famoso oso Para el de canal Argenis Petrolero 182 ¡Vamos a bailar la cumbia Bogotá! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar la cumbia Bogotá! ¡Se llama la cumbia Bogotá! ¡Y canal de campo! ¡Todo mis cejados los coyotes de La Paz! ¡Para el famoso Torta Azulian Romero! ¡Toda la banda cachorra ya con cero que viene a Marrión! ¡Qué bonita cumbia! ¡Viene la máquina de estructura esta noche! ¡El sonido Siboné! ¡Venga los sabrosos! ¡Y canal el perro y todos los fantásticos de Cuernavaca! ¡Vamos a gozar con sabor! ¡Para mi niña baila Polina! ¡Siempre con el mamarrumba! ¡Para sonido Corona! ¡Toda la banda de la colonia Río Blanco! ¡Siempre con la ventoñar! ¡Vejado el famoso Erio! ¡Organización traviesos San Juan de Aragón! ¡Siempre con la ventoñar! ¡La Bogotá! ¡Y canal el guajiro! ¡La gente del sonido Caché! ¡El famoso Frijoles! ¡Para Luca! ¡Enrique! ¡Es a un! ¡Para el burro Arón! ¡Para Ulisio Lalo Muertos! ¡Para Ulises! ¡El tremendísimo Aluche! ¡Qué bonita cumbia! ¡Se llama la gume a Bogotá! ¡Esa es la que le gusta el bolso! ¡Esa es la que le gusta el bolso! ¡Esa es la que le gusta el bolso! ¡Picarral! ¡El famoso Barry Jr. ¡Ayúdame! ¡Ven esa! Mamarrumba Música de Barrios ¡El famoso Gordito! Ya nos acompaña esa noche Le paramos un saludo sabroso ¡Mira qué bonita la gume a Bogotá! ¡Miría la cercerita del sabor! ¡Para Ángeles López! ¡Organización Rígitú! ¡Los bogotanos saben soñar! ¡La bogotana sabe empezar! ¡Viene la máquina destructor esa noche! ¡El famoso pelón de Carrizales! ¡Ya nos acompaña esa noche! ¡Mi canal de Spide! ¡El famoso Blancas! ¡Para mi canal Roberto Iván! ¡Para Quédale! ¡Para Diego La Habana del Cali! ¡Ayúdame! 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 ¡Mira qué sabrosa la cumbia! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a agotar! ¡Vamos a bailar! ¡La cumbia Bogotá! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a agotar! ¡Vamos a bailar! ¡Esa cumbia para mi niña Liz! ¡La bogotano saben soñar! ¡La bogotana sabe empezar! ¡Lo bogotano sabe empezar! ¡Me quedé sin palabras! ¡La bogotana sabe empezar! ¡Toda la banda de observatorio! ¡Tacubaya ya presente! ¡Para el famoso Turris! ¡Para Chilo Torito! ¡El famoso Regés! ¡Siempre rompernos esa noche! ¡Como dice la cumbia! ¡Esa noche para Monche! ¡Para Uvas! ¡Toda la artillería pesada! ¡Cuidado con el perro! ¡Llegaron los gatos de la Asunción! ¡Allá nos vemos con ellos en su aniversario! ¡Y ganar el famoso perro! ¡Ajá! ¡Venga el sabor! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Venga la nachita de Tomatán! ¡Vamos a bailar! ¡Mira que allá se va la cumbia! ¡Vamos a bailar! ¡La cumbia Bogotá! ¡Los bogotanos saben soñar! ¡La bogotana sabe empezar! ¡Vamos a bailar con sabor a peñar de los lagos! ¡La bogotana sabe empezar! ¡Ya nos acompaña el pini y se ha saltado! ¡Venga el sabor! 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 ¡Gracias!